Bien, mi nombre es Juan Romero y conmigo vamos a llevar estas sesiones, estas dos sesiones. Las recomendaciones para el día de hoy, mantener los micrófonos apagados, mantener la configuración de modo foco, las preguntas y comentarios por favor solo por el chat y serán respondidas al final la sesión, de 40 minutos que va a durar. La agenda que vamos a compartir son tres temas. Primero, sistema hidráulico de cargador, que va a tener su subíndice. Sistema hidráulico de excavadora con su subíndice y diagnóstico de sistemas. El objetivo es proporcionar a ustedes participantes las herramientas para que desarrollen su habilidad para solucionar problemas en estas dos máquinas, el cargador y la excavadora. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar este objetivo? Fíjense, vamos a identificar las partes del sistema hidráulico de un cargador. Vamos a identificar las partes del sistema hidráulico de una excavadora. Y por último, vamos a explicar el procedimiento para solucionar problemas en los sistemas hidráulicos de estas dos máquinas. ¿Bien? El temario. El temario para estas seis sesiones va a ser el siguiente. Sistema hidráulico del cargador, donde vamos a ver implementos, dirección HMU, dirección Command Control, sistema ventilador y frenos. El temario para el sistema hidráulico de la excavadora es el sistema piloto, sistema de bomba principal, válvula de control, pluma, brazo, cucharón, sistema de rotación y sistema de traslación. Para el diagnóstico de sistemas hidráulicos, el tema que vamos a tocar aquí es estrategias de diagnóstico, procesos de diagnóstico, códigos de diagnóstico y eventos, códigos de eventos. Para esto vamos a formularnos tres preguntas. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Tengo dificultad en reconocer las partes y funcionamiento del sistema hidráulico de un cargador? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Bien? La segunda pregunta que nos vamos a formular para esta certificación es, ¿Tengo dificultad para reconocer las partes y funcionamiento del sistema hidráulico de un sistema hidráulico? Vayamos respondiendo a esas preguntas. ¿Bien? Y por último tenemos, ¿Tengo dificultad en realizar el diagnóstico de algún problema de sistema hidráulico? Estas tres preguntas nosotros las vamos a resolver en estas seis sesiones, donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer cuáles son los componentes que tiene el sistema hidráulico y de qué forma funcionan e interactúan en todo el sistema, para que tengamos un panorama general y podamos identificar fallas fácilmente. Bien, señores. Empezamos con el primer tema, siendo la primera pregunta. ¿Tengo dificultad en reconocer las partes de funcionamiento hidráulico del cargador? Respondámoslas. Y estoy seguro que al finalizar la sesión la respuesta va a ser no, porque ustedes ya van a tener todas las herramientas, van a tener conocimiento y van a poder identificar las partes y conocer el funcionamiento básico de este sistema. Entonces veamos el temario para sistema hidráulico del cargador. Tenemos implementos, sistema de dirección HMU y dirección Command Control. Por último, sistema de ventilador y frenos. Empezamos con el primero, implementos. Dentro de implementos tenemos los siguientes componentes. Fíjense, implement system components, en inglés. Empezamos con el tanque hidráulico, que es mi reservorio. El tanque hidráulico va a enviar aceite a mi bomba. De mi bomba de implementos, este aceite se va a dirigir a mi válvula de control, que es una 3PCL de VagicWalve, y de esta válvula el aceite se va a dirigir al cilindro de levante o al cilindro de inclinación. Estos cilindros de levante o inclinación tienen señales, señales que son muy importantes, que son provenientes del sensor de posición de levante y sensor de posición de inclinación. Estas señales van a ir a la computadora, y junto con las señales de los sensores de las palancas, el operador las controla, que son enviadas al implemento de CM, esta computadora que está montada en la máquina, va a procesar esa información, y en base a su software, va a enviar la corriente hacia los solenoides de mi válvula electrohidráulica. Esto es para que mis carretes puedan moverse de forma precisa, y pueda enviar el caudal que se requiere, tanto para cilindro de levante como para cilindro de inclinación. ¿Ok? Y en eso, en cuanto a los componentes principales de un cargador, y acá hay un sistema que lo vamos a mencionar ahora, que es el Ray Control Accumulator. Esto es un acumulador que tiene nitrógeno internamente, y este nitrógeno sirve para amortiguar una carga. ¿Cuál de las dos? Miren, este cilindro, este acumulador se va a conectar con el cilindro de levante, para que el material que esté cargado en el cucharón, pueda entrar en modo de flotación, en modo de suspensión. Permitiendo que esta máquina, este cargador, pueda trasladarse 50 metros, 100 metros, hasta su objetivo, y pueda descargarla el material. Pero, ¿para qué sirve este sistema? Este sistema sirve para evitar que el material que está cargando, que está llevando en su cucharón, se derrame, que se caiga, evite que se caiga. Y pueda llegar a su destino, y pueda descargarlo en ese punto. ¿Bien? Eso en cuanto a los componentes del sistema de implementos. Veamos ahora las partes, pero vistas en un plano hidráulico. Vistas en un plano hidráulico, tenemos lo siguiente. Tenemos el tanque hidráulico. Este tanque hidráulico, aquí, está conectado a una válvula. Este es un doble venteo. ¿Sí? Que tiene un pequeño filtro en la parte superior. Esta válvula venteo lo que hace es comunicar la atmósfera interna del tanque con el medio ambiente, a través de estas válvulas check. Si hay una baja presión, el aire ingresa. Cuando hay una elevada presión, el aire sale. ¿No? Entonces, así como lo vemos, este tanque hidráulico no es presurizado, no es conectado al medio ambiente, ¿no? Porque está en constante comunicación. El aire puede entrar o puede salir. De tanque hidráulico, el aceite se dirige hacia la bomba. Se encuentra ahí. Esta bomba es la que me genera caudal. La bomba tiene un mecanismo de angulamiento, que se encuentra aquí, que es gobernado a través de una válvula. Esta es una válvula que controla el angulamiento de mi bomba. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra parte más tenemos? Este aceite de la bomba se dirige a mi válvula de control, al bloque de la válvula de control, no todo lo que estoy señalando. Y en el bloque de la válvula de control, ¿sí? Este aceite va a ingresar a suministrar a una válvula, que es la válvula de inclinación, TIL Cylinder, TIL Spool. Y de forma paralela, va a alimentar también a la válvula de levante, LIF Spool, ¿sí? LIF Cylinder, esquíndole levante. Y también va a estar suministrando aceite al sistema de ray control, que es el que conectaba con el acumulador. Ojo, este sistema de ray control no todas las máquinas lo traen, no es un opcional, dependiendo también del modelo y del distribuidor de la marca. Estos cargadores también pueden venir equipados con una tercera función. Esta tercera función es muy similar a las anteriores. Sí, es muy similar a las anteriores. Tiene un Spool de la tercera función. ¿Ok? Bien, ahora veamos algo importante. Miren, para que se mueva este sistema hidráulico, para que se muevan los carretes, necesitamos aceite. Este aceite es un aceite piloto, que viene de mis electroválvulas. Ok, aquí están. Entonces, estas electroválvulas tienen que dejar pasar un aceite. Este aceite es de color naranja. El aceite de color naranja, por simbología de la mayoría de los fabricantes, es aceite piloto. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene ese aceite piloto? Fíjense. El aceite, el aceite viene por aquí. Está conectada a la válvula alivio diferencial y también a una válvula reductora de presión piloto. Aquí se genera la presión piloto. Este aceite piloto lo que hace es suministrar de aceite piloto hacia mi acumulador, ¿sí? Mi acumulador de energía. Y también a mi válvula de traba hidráulica. Cuando mi válvula de traba hidráulica se activa, sí, porque el operador desde la cabina habilita mi sistema hidráulico, tengo aceite piloto disponible en mis válvulas, como estamos viendo. Lo mismo ocurre en la parte inferior. Tengo aceite disponible en mis válvulas. ¿Ok? Bien. Entonces, dependiendo de la opción que escoge el operador, puedo accionar la tercera función, la segunda función, la primera, o de repente está desplazando ese array control, va a funcionar este sistema. Vamos a ver un control de válvulas, que es este de aquí, que es de inclinación. ¿Ok? Vemos cómo funciona. Miren. Posición de descarga, Dump. En la posición Dump, lo que está haciendo es inclinando el cilindro. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Primero me llevo a una angula. ¿Por qué angula? Porque tengo una señal. ¿Ok? Aquí está la señal. Lo vamos a dejar ahí. El aceite de la bomba se va a dirigir hacia mi válvula de inclinación. Aquí está. Esta válvula de inclinación se va a mover porque hay esta posición que estoy señalando amarillo porque este solenoide se energizó. Y para que este solenoide se energice, la computadora ha debido mandar aceite, perdón, corriente eléctrica al solenoide. ¿Y por qué le envía corriente eléctrica al solenoide? Porque el operador estuvo moviendo la palanca. ¿Ok? El operador mueve la palanca, la señal eléctrica va a la computadora y la computadora envía corriente al solenoide. Se energiza, cambia de posición y mi aceite piloto puede pasar y cambia esta otra posición. ¿Sí? el aceite puede pasar. ¿Sí? Entra a esta bóvula compensadora de presión, cambia de posición a la válvula y se dirige a este punto. Y de ahí, si ustedes observan, se va de largo, ¿no? El aceite viene hacia la válvula de inclinación. Entonces, estamos en la posición Damp. La posición Damp es posición de descarga. ¿Ok? Este sistema, el cilindro de descarga, está conectado a dos válvulas de alivio. Aquí lo tengo. Una. Y eso es para el lado vástago. Otro D. Y también hay una válvula de alivio de línea que está conectada al lado cabeza. G-Den. Que está aquí. ¿Ok? Bien, entonces, el aceite ingresa aquí. El vástago ingresa y el aceite de lado cabeza tiene que irse por un lado. Esta válvula inicialmente estaba cerrada. No va a pasar el aceite. Esto es una válvula anti-drift, anti-caída, anti-corrimiento. Entonces, cuando el operador pone Damp o pone descargar material, este solenoide de descarga se activa y también el solenoide de caída rápida. Para que el cucharón pueda descenderlo, pueda bajar la carga. Se energiza el solenoide y el aceite que está atrapado en esta zona se descarga. ¿No? Por aquí. Y este tapón, especie de tapón, se desplaza hacia arriba y el aceite que va a descargarse del lado cabeza se va a tanque. ¿Ok? Mira la línea. Se va a la línea verde, ¿no? Se va a tanque. Entonces, en ese momento, el implemento puede moverse. ¿Sí? El implemento puede moverse. Ahora, acá hay una conexión, si ustedes observan, muy pequeña. Esta conexión pequeña hace que el aceite de suministro al lado vástago se vaya por esta línea, descienda y se vayan a resolver. La función de esta resolver, que se... la tenemos en varias válvulas, ¿Sí? es comparar el aceite proveniente del cilindro de levante, proveniente del sistema de tercera función, y la mayor presión de aceite, dependiendo de esta comparadora de presión que es la resolver, la mayor presión se va a la báula duplicadora de señal, a esta báula. Esta báula duplicadora de señal lo que hace es tomar el aceite de mi bomba y duplicarlo al valor de la de señal. Y tengo mi aceite de señal que angula mi bomba. ¿Ok? Ahí es donde se genera el aceite de señal. Aquí también nosotros tenemos una válvula de alivio de señal que se da apertura cuando la presión excede el valor especificado. ¿Ok? Bien, lo que hemos explicado aquí es el sistema de inclinación tilt. Lo mismo va a ocurrir en el sistema de levante porque tiene su válvula anti-drift, ¿sí? Solenoide de la válvula para levante, RAISE, y para bajada, lower. ¿Ok? También va a tener su válvula resolver y su válvula compensadora de presión. Igual. Entonces, sería repetir nomás la demás explicación. ¿Ok? Bien. Posición de RAISE. RAISE es levante. ¿Sí? Para una posición de RAISE, el operador está moviendo la palanca hacia atrás para poder levantar el implemento. Entonces, este solenoide se va a energizar. al energizarse, el aceite piloto puede pasar hacia la boble control. La boble control va a cambiar de posición, esa posición baja, ¿no? y el aceite va a poder pasar entre la compensadora de presión y de ahí se va a dirigir hacia ¿sí? De acá lo ven? Mi válvula anti-drift que la va a vencer el resorte y se dirige hacia el lado cabeza. Si se dirige el aceite al lado cabeza del cilindro entonces el bastado sale. Esto va a salir y va a levantar todo el implemento. El aceite de descarga en este caso está conectado directamente al circuito de descarga. De aquí se va a arriba. Tanque. Todo lo que está en verde es tanque. ¿bien? Entonces es como funcionaría el sistema elevante. Ahora veamos miren aquí hay una conexión adicional que es este punto el aceite se dirige a esta línea baja y entra el resolver y el resolver ¿para qué dijimos que funcionaba? ¿para qué dijimos que servía? Comparaba las señales de todas las válvulas y la señal mayor la señal mayor es la que se dirige hacia la duplicadora de señal. Porque en mi duplicadora de señal lo que va a hacer es copiar ese aceite copiar esa presión y enviarla a mi bomba para que la bomba pueda angular. ¿Ok? Entonces como ustedes ya saben como ustedes les he explicado la mayor presión de señal es la que angula mi bomba por lo tanto la mayor presión de señal es la que fija mi máxima presión en el sistema. ¿Ok? Bien Sigamos Veamos ahora la boble control con todas sus válvulas con todos sus componentes que tenemos La boble control tenemos el componente número uno ¿Sí? Que es el ¿Sí? 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 La boble número uno que es el solenoide para ray control ¿Sí? Solenoide para conectar el GD en el lado cabeza del cilindro Después en el número dos tenemos la válvula atravidráulica ¿No? La válvula atravidráulica es la que es la válvula que habilita mi aceite para que pueda funcionar todo mi sistema piloto ¿Ok? La válvula número tres es la válvula libre de margen La válvula libre de margen es la que me limita la máxima presión de margen del sistema Tres Cuatro es la válvula anticaída del levante o antidrift válvula Número cuatro Número cinco perdón es la válvula libre línea del lado rodén lado cabeza Aquí tenemos Número cinco Número seis es es el housing la carcasa ¿Sí? Dónde va la válvula el spool ¿No? La válvula piloto que controla la descarga el damper entonces todo este conjunto aquí que estoy señalando es la válvula que me controla la descarga el número siete es el solenoide del sistema de descarga del cucharón la descarga del cucharón posición dama siete Número ocho es el solenoide para para la función del raíz raíz elevante raíz solenoide válvula válvula solenoide de levante el número nueve es el housing de la válvula piloto levante raíz piloto val housing bien y el número cuatro que ya lo habíamos mencionado es el anti-drift de levante entonces todo este bloque todo este paquete es para el sistema levante si tuviera una tercera función entonces estaría aquí al costado como tercera función en esta imagen no lo tienen instalado en el número diez veamos número diez es la válvula alivio para el sistema array control número diez y número once es la válvula check del sistema piloto para evitar que se descargue el acumulador ¿dónde se encuentra el acumulador? se encuentra aquí ¿ok? ahí se encuentra el acumulador ahora este acumulador que lo estamos viendo desde otra posición ahora si así como tenemos esa configuración esa imagen no es recargable entonces si tiene un problema en el sistema de acumulador se cambia esa válvula ese acumulador ese componente hay algunos acumuladores que tienen aquí una válvula eso es para recargarlos ¿no? y en ese caso si se podría recargar ¿qué gas usamos para la recarga? usamos nitrógeno ¿por qué nitrógeno? porque nitrógeno es un gas estable cuando está sometido a presiones y también conserva las partes metálicas ¿ok? bien en esta imagen veamos las partes había mencionado que el primer cuerpo era sistema de inclinación tilt pressure compensator valve ¿sí? válvula compensadora de presión de tilt la función de inclinación en el número 2 hay un error ¿no? en la literatura es la válvula compensadora de presión para el sistema de levante LIF número 3 es el solenoide de activación del RAID control para que el lado cabeza del cilindro de levante se comunique con el acumulador ojo no es esta acumuladora esta acumuladora aquí es acumulador piloto el otro acumulador es un acumulador de RAID control que está en la parte inferior de la máquina ¿ok? bien ahora ¿por qué mi sistema mi sistema piloto tiene un acumulador? ¿cuál sería la respuesta? fíjense cuando el operador mueve el implemento el spool tiene que moverse muy rápido la corriente llega muy rápido entonces el aceite no puede llegar de la bomba pasar por todo el circuito que hemos visto hasta que llegue al acumulador del acumulador se le va a la válvula el control y de ahí recién se va a mover el spool entonces toda esa historia que les acabo de contarnos es tiempo que hay de diferencia entre el accionamiento de la cabina y la respuesta de la válvula entonces este acumulador cumple su principal función de suministrar flujo de aceite cuando hay picos de requerimiento el operador mueve un implemento mueve dos entonces el aceite piloto lo va a tomar las válvulas estos solenoides de mi acumulador para que el spool va a moverse lo más rápido posible y el operador sienta esa conexión entre su máquina no mueve la palanca y el implemento se mueve rápidamente ok si aquí hay un desfase entre mover la palanca y la respuesta de implemento muy probable que haya aire en el sistema sí muy probable o también muy probable que no tengas presión en tu acumulador que tu acumulador no sirve como una no estás funcionando no estás sirviendo como una reserva de energía que en sí debería hacerlo ok bien continuamos la voble de control sí ya tomándole una imagen tipo radiografía tiene en su cuerpo algunas válvulas que son importantes miren uno es la voble de señal esta voble de señal es la que me limita la máxima señal de mi sistema y como dijimos no limita si se limita la señal entonces puedo limitar la presión que está llegando a mi bomba y mi bomba va a limitar su presión de salida ok bien número dos es un orificio este es un orificio de descarga de aceite número tres es la báula duplicadora de señal que lo que dijimos era que duplicaba la señal la línea del aceite de señal si lo duplicaba lo copiaba y lo enviaba a la bomba para que la bomba pueda angular o desangular dependiendo de requerimientos el número cuatro en esa posición va la línea de aceite que se va al tanque hidráulico ok y el número cinco es la entrada de aceite que viene de la bomba hacia la válvula de control de implementos implement control valve inlet ok veamos un poco que es lo que hay dentro de la válvula que es lo que hay es un paquete un paquete en corte veamos primero tenemos en la parte inferior dos solenoides dos solenoides un solenoide es para el ragwag pilot solenoide valve el ragwag significa inclinación hacia atrás del cucharón en su lado opuesto tenemos el damp pilot solenoide valve el solenoide piloto de descarga que también tenemos el suministro de aceite y la bomba que está a espera de ser utilizado no va a pasar tengo aceite piloto si tengo aceite piloto y cuando se energiza uno de estos solenoides el aceite piloto se va a dirigir a mover el spool ok tenemos el control spool otro de los puntos que se está mencionando son pasajes internos aquí tengo uno en este esquema en este extremo de la parte derecha de la diapositiva tenemos la bola alivio de línea y make up aquí está y también el solenoide anti-drift aquí se conecta la línea de aceite que se va hacia el gedent del cilindro gedent del cilindro es el lado cabeza por lo tanto el otro extremo es el aceite que se dirige al rodent del cilindro lado vasto rodent lado vasto ¿verdad? internamente hay una válvula que es la válvula compensadora de presión esta válvula cumple una función atentos aquí esta función es que deja pasar el aceite proporcional al movimiento de la palanca ¿sí? esa es la función entonces si yo estoy moviendo más la palanca esta válvula va a dejar pasar más aceite simplemente porque estoy moviendo esa palanca con mayor carrera el puente que es interno de la válvula en el otro extremo tengo la válvula línea y make up que está conectada al rodent lado vasto también tengo un pasaje de aceite que es este de aquí y por último en naranja tengo el aceite piloto ¿bien? describiendo ahora las partes de arriba miren de esta línea es donde se genera la señal esta señal se dirige a la resolver y la mayor señal dependiendo de quien gane es la que se va a dirigir a la válvula duplicadora de la duplicadora se va la bomba la bomba angula y el aceite lo tengo aquí ¿ok? de la válvula duplicadora de señal el aceite viene por aquí y va a funcionar para intentar cerrar esta válvula y solamente va a dejar pasar el aceite proporcionado al movimiento a la palanca como lo mencionamos posición hall ¿ok? posición hall en español traduciéndolo es posición fija no estamos moviendo nada ¿sí? la posición que vamos a explicar ahora la que ustedes tienen ahí en la pantalla es la posición de dump esta posición de dump es de descarga ¿sí? descarga el cucharón entonces como ya conocemos todas las partes veamos cómo interactúa esta válvula solo una vez se energiza entonces el aceite piloto que estaba aquí atrapado se va a dirigir a este lado del carrete va a empujar el spool control spool y el aceite de supply passage puede pasar hacia mi válvula por acá ingresa a mi válvula compensadora de presión y llena toda esta cavidad de aceite como hay un pasaje aquí abierto si lo observan el aceite se dirige al lado rodén del cilindro lado vasto el aceite también del puente se va a dirigir a la válvula resolver y comparándose de otro aceite que venga a otra válvula la presión mayor se va a la duplicadora de la duplicadora de señal el aceite se va a la bomba la bomba angula y como angulo ya tengo el aceite aquí ok entonces este aceite que ya lo tengo aquí va a ser utilizado justo para lo que les mencionaba la duplicadora también va a enviar aceite hacia la compensadora de presión para hacer para hacer que se cierra y solamente deje pasar el aceite proporcional al movimiento de la palanca ok ahora para que el aceite ingrese al lado vástago rodén debe haber aceite que salga del lado cabeza este aceite que sale del lado cabeza no va a poder pasar hasta que la computadora energice este solenoide que es el antidirift se energiza el solenoide y el aceite recién se puede dirigir a tanque ok así es como funciona este control de válvulas de lo que estaba mencionando de lo que estaba mencionando tenemos la función de la 3PC la 3PC es prioridad proporcional y presión compensada proporcional priority pressure compensator en resumen que es si yo tengo tres cuerpos de válvulas A, B y C y las tres las estoy moviendo las tres me van a generar una señal una señal baja una señal regular y una señal alta entonces la señal alta es la que va a cerrar las demás señales va a comparar la sierra y es la que se le va a la duplicadora de señal de la duplicadora de señal el aceite regresa por aquí y va a tratar de cerrar todas las compensadoras de presión para que deje pasar el aceite proporcional a cada palanca aquí aquí claramente vemos que la baula C es la que el operador está accionando con más carrera desde la cabina después sigue la B y después sigue la A ok esa sería su orden de prioridad para suministro de aceite cualquier implemento puede moverse ok hablemos un poco de la bomba la bomba hidráulica la bomba hidráulica la vamos a explicar en dos posiciones posición off y posición low pressure standby posición off la máquina está apagada posición low pressure standby la máquina se encuentra arrancada y a espera de ser utilizada o implemento no se ha usado ningún implemento pero la máquina existe un funcionamiento ok entonces vemos las partes miren tenemos la bomba tanque este aceite ingresa a la válvula si acá hay una válvula pequeña que es el load sensing spool spool de sensación de carga también tengo pan system pressure piston pistón de presión del sistema de la bomba pequeño set screw es el perno de ajuste máximo ángulo ajuste el máximo ángulo de la bomba está aquí si entre otros reguladores tenemos en la parte inferior load sensing y el perno que me regula es load sensing si en esta línea está entrando el aceite de la duplicadora de señal aquí tengo el lavado libre de señal en la parte de control de la bomba tengo un pistón de sensación de carga un sprint de margen un resorte de margen y un load sensing slip es como un mecanismo esclavo de sensación de carga ok la bomba para angular tiene un switch play pin que está acoplado al plató osculante de la bomba tenemos un pistón actuador y también tenemos un resorte de vías o vías spring ok quiere decir que me va a angular la bomba aquí se encuentra angulada la bomba está al máximo cuando el motor arranca pasa de condición off a posición arrancado o low pressure standby entonces el aceite de la bomba va a ir a la parte superior y va a descender esta válvula porque porque la tengo que llegar a mínimo mínimo ángulo y porque mínimo ángulo porque no estoy utilizando aceite simplemente arranque la máquina ok y no se usa aceite bien ese es el sistema hidráulico en este caso es la bomba del sistema de implementos en la posición engine off y en posición low pressure standby ok otra de las posiciones es abstract en la posición abstract o posición de angulamiento voy a tener una línea de señal que está aquí que proviene de la duplicadora este aceite ingresa a esta válvula si y esta válvula la desplaza hacia arriba ok entonces que va a ocurrir el aceite de mi bomba que lo tengo aquí va a bajar y por aquí si lo usaron baja sube y va a llenar esta cavidad ok ahora el aceite que tengo aquí va a competir contra que contra este resorte más este aceite directamente viene de la bomba y se suma resorte entonces que es lo que está haciendo está moviendo al máximo ángulo como estamos en la flecha el aceite de arriba no es suficientemente para vencer al aceite de abajo porque abajo tiene un resorte en ese momento en ese momento el la bomba comienza a angular y al momento de angular genera más caudal y el implemento comienza a moverse más rápido ok posición de abstract significa que ya está angulando en la posición de flujo constante o demanda constante en el caso de que sea un implemento giratorio que esté montado en la máquina como puede ser un enrollador de cables un cargador que esté configurado por un sistema de enrollador de cables entonces lo que va a hacer esta bomba es mantenerlo en flujo constante obviamente que vamos a tener una señal constante que no es el máximo porque no hay calado no hay inicio un movimiento fuerte sino el flujo constante entonces el aceite que va a pasar por aquí si este aceite que va a pasar por aquí en parte se vira tanque a la línea verde por acá va a haber una pérdida de aceite por lo tanto ese aceite que viene y se suma al resorte va a disminuir el aceite con un resorte el aceite de baja presión con un resorte no puede vencer al aceite que está bajo presión en la parte superior y por lo tanto se desplaza hacia abajo ok pero no llega a su totalidad inferior se mantiene ahí en una posición intermedia ¿por qué? porque estamos en flujo de demanda constante ok bien eso es para explicar las cuatro posiciones de la bomba hidráulica en este cargador en este modelo de cargador bien para finalizar esta primera etapa de la sesión tenemos el control electrónico de la máquina el implemente electronic control system había mencionado que tenemos una computadora esta computadora necesita señales de entrada para de acuerdo a su software procesarlas y enviar señales de salida las señales de entrada provienen de la llave de arranque key star switch on del sensor de posición de inclinación T-level sensor también del sensor de lift lever sensor ¿sí? también del sensor de nivel auxiliar switch ultra hidráulica el kick-out set switch de levante e inclinación que eran los switches que serían para programar posiciones de levante e inclinación switch de modulación fina fin modulation switch para tener control preciso de la herramienta sensor de posición del varillaje de levante sensor de posición del varillaje e inclinación sensor de presión del lado cabeza para levante switch que activa el modo de autodic para programación automática switch de modo de inicio de autodic y modo y sistema para bueno switch para seleccionar el modo de autodic autodic kick-out set switch sirve para programar mi sistema también tenemos un switch de flujo continuo para el sistema auxiliar la tercera función y también 24 voltios de alimentación las señales de salida están básicamente agrupadas en lo que son solenoides y alarmas solenoide de travi hidráulica solenoide de inclinación hacia atrás del cucharón solenoide de descarga solenoide de bajada de implemento solenoide de subida solenoide del lado cabeza gedén de la tercera función solenoide para el lado vástago rodén de la tercera función solenoide anti-drift de bajada solenoide anti-drift de descarga de material indicador audible cuando se programa el autodic indicador del trigger cuando entra a funcionar el autodic cuando presionamos el trigger modo indicador de grabación del autodic indicador de presión de combustible después tenemos cuatro cables que me determinan los códigos de falla y también una línea a tierra ok bien señores con esto estamos estamos terminando esta primera sesión de las dos sesiones que vamos a llevar el día de hoy si los invito a que todos ustedes puedan escribir sus preguntas en el chat para poder responderlas ok después ya nos las vamos a responder ahora es el momento van a tener cinco minutos para poder escribir sus preguntas a partir de ahora bien señores les invito a escribir sus preguntas y en cinco minutos aproximadamente pasaremos a responderlas un saludo a partir de ahora Gracias. 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 OK. Gracias. Bien, vamos detrás para adelante, ¿sí? Presión máxima de sistema. Bien, dependiendo de los sistemas, dependiendo de las marcas de los fabricantes, la presión máxima de sistema puede variar, ¿no? Esta pregunta la hizo Miguel Casimiro. Sí, las presiones pueden estar fijadas entre 4.500, también pueden estar fijadas entre 5.000 en algunos sistemas, ¿no? Como es el sistema de rotación de un escador. En un sistema de cargador mediano, grande, está en 4.750, 4.800, ¿sí? Estas son las presiones, pero varía dependiendo del fabricante, ¿ok? Diego Alcántara, ¿a cuánto tiempo se puede hacer el calor de un sistema hidráulico? Bien, el calor de un sistema hidráulico tú lo puedes hacer el tiempo que uno requiera, ¿no? Obviamente que no lo vas a hacer una hora completa. ¿Por qué? Porque tu sistema hidráulico se va a calentar, ¿ok? Y porque tu solenoide va a recibir corriente si de forma constante y también va a calentar. Entonces, por temperatura puede llegar a fallar, ¿ok? Un calado, usualmente nosotros lo hacemos para alcanzar una temperatura de trabajo rápida y poder hacer evaluaciones. O también lo podemos hacer para tomar una máxima presión de accionamiento de un sistema, ¿ok? Bien, otra pregunta que es John Joshua Tovar. ¿Cómo se regula una bomba hidráulica de caudal variable? Bien, se puede regular mecánicamente, ¿ok? Con los tornillos de ajuste de margen, compensadora de flujo, compensadora de presión, la válvula de margen propiamente dicha, ¿sí? Y también haciendo una variación de corriente para las bombas que son controladas por un solenoide, ¿ok? Como es un ventilador, como es un cargador grande, 988 serie K, o un cargador Volvo grande, un Hitachi, ¿ok? Donde el sistema hidráulico se regula a través de corriente, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuánto es la presión máxima en un sistema hidráulico? Bueno, eso ya lo respondimos dependiendo del fabricante, ¿no? Julio Alan Humareda. ¿Cómo podría diagnosticar una bomba hidráulica que ya está fallando? ¿Cuáles son los síntomas que presenta en el equipo? Bien. Si estamos hablando de una bomba hidráulica, tenemos que identificar primero el filtro. Es un filtro de drenaje de caja, ¿ok? Todas las máquinas, la mayoría de los fabricantes los tienen. Estos filtros lo que recoge es las partículas de desgaste de bombas y motores. Si sacamos el filtro, lo cortamos y encontramos partículas que son de bronce, ¿no? Ante la vista amarillas, ¿sí? Muy probable que la bomba ya tenga desgaste. El drenaje de caja es el aceite que por pérdida tiene una bomba, un motor hidráulico. Si este drenaje de caja se incrementa, significa que hay desgaste interno en la bomba. ¿Ok? Bien. Otro de los puntos muy importantes antes de diagnosticar una bomba hidráulica es preguntar ¿cuántas horas tiene? Si la bomba hidráulica tiene 18.000 horas, ¿para qué diagnostico? ¿No? Mejor a cambio. Si ya tiene, ya cumplió todas sus horas de funcionamiento. Si una bomba tiene 500 horas y tiene problemas, entonces ahí sí puedo realizar un diagnóstico, ¿no? Porque una bomba que falle con pocas horas, un poco extraño, ¿no? Bien. ¿Cuántos barres de presión trabajan las bombas? Bien. Yo estoy más familiarizado con los PSI, ¿no? Podemos hacer la conversión. Una bomba está trabajando entre 4.000, 2.500 a 4.000 PSI, 4.500, 5.000. ¿Ok? ¿Cada qué tiempo normalmente se puede hacer el mantenimiento de una bomba hidráulica? Luis Ruiz. Bien. No se hace un mantenimiento de una bomba hidráulica. Lo que hacemos es verificación de presiones, ¿sí? Lo que hacemos es verificación de caudales con flu meter. Cruzar esta información de presión versus caudal y debe estar de acuerdo a la curva de una bomba hidráulica, ¿no? Pero desarmar una bomba y hacerle mantenimiento no es recomendable, ¿no? Porque tiene unas partes muy sensibles a la contaminación. Excepto si es que tienes un taller especializado en bombas hidráulicas que tenga todos los estándares de control de contaminación, ¿sí? Y puede hacerse el trabajo ahí. Puede desarmarse, puede cambiarse los pies deslizantes, puede cambiarse el switch place, puede cambiarse el barrel y dar operativa a la bomba, ¿sí? Bien. Dennis Fernández. La báula solenoide proporcional, ¿con cuántos amperios trabaja? Bien. Una báula solenoide proporcional puede trabajar con diferentes amperajes, ¿sí? Puede trabajar de 0.4 amperios, 0.2 amperios, a 1.5 amperios, 1.8 amperios, ¿sí? Estas corrientes mucho dependen del software que tiene la máquina. En este caso, la computadora y el sistema hidráulico. ¿Ok? Julio Arán Humadeda. ¿Podría un poco más explicar el sistema 3PC de un equipo y qué equipos lo llevan? Bien. En el catálogo de cada máquina, ¿sí? Y hacen mucha promoción este sistema, ¿no? 3PC de prioridad proporcional y presión compensada. Son los equipos. ¿Cómo identificamos que un equipo tiene este sistema? Primero, porque puedo hacer movimientos combinados. ¿Ok? Puedo mover levante y migración al mismo tiempo. Y cuando yo hago estos movimientos combinados, a una planca le pongo más carga a otra y puedo identificar que un cilindro se mueve más rápido que el otro. ¿Ok? 3PC de prioridad proporciona la impresión compensada. Se resume en lo siguiente. El aceite se dirige al implemento en el cual el operador le está imprimiendo más carrera a su palanca. ¿Ok? Ese es el resumen. Jorge Avalos. ¿Cuánto es la presión de pilotaje, no? La presión de pilotaje, por lo general, se baja a 450-500 PSI, ¿no? Dependiendo de la marca. Carlos Medina Gutiérrez. ¿Cuántos grados se indica el plato basculante cuando envía máximo caudal? Este, no es una especificación que la den los fabricantes, ¿sí? Y tampoco personalmente lo hemos medido. Pero sí puedo decirte que la presión de stand-by, que es la presión que cuando tú arrancas el equipo, tu máquina funciona, y la bomba mantiene una mínima presión en el sistema, es de 3 a 4 grados. ¿Ok? ¿A cuánta presión trabaja el acumulador? Julio Allan. Bueno, un acumulador trabaja dependiendo del lugar de trabajo, ¿no? Dependiendo de la temperatura ambiental de trabajo. En base a eso es la recarga de los acumuladores, que puede llegar de 1000 PSI, 800 PSI, 1200 PSI, ¿no? De nitrógeno. Pero eso es dependiendo del lugar donde está trabajando y la temperatura ambiental. ¿Ok? Jaime Berrú. ¿Puede explicar los tipos de colores de aceite en el sistema hidráulico? Sí, sí, claro que sí. El verde es tanque, ¿sí? Rojo es presión. Naranja, piloto. Rojo con blanco es una presión reducida. ¿Ok? Rojo con más blanco, en cuadraditos, es presión más reducida. Y todo componente que está siendo accionado es de color amarillo. ¿Ok? Bien. Hugo Wilson. ¿Qué tipo de bomba lleva? Es una bomba de pistones. Sí, es una bomba de pistones la que lleva el sistema hidráulico. Y dependiendo de la marca, por ejemplo, hay este fabricante, hay tractores de cadenas, ¿no? que llevan en su sistema hidráulico bombas de engranajes porque les resulta muy bien para su sistema, ¿no? No necesitan bomba de pistones angulables. Bolberg. Bolberg. Limas Marquez. Por ejemplo, no. ¿Qué tipo de bomba? Sí, es una bomba de pistones. No necesitan bomba de pistones. No necesitan bomba de pistones. Diego Alcántara. ¿Cuánta distancia una excavadora puede rodar y cada cuánto tiempo debo hacer una parada? ¿Cuál sería lo más recomendable? Bien, primero las excavadoras trabajan en un lugar fijo, ¿no? Por eso rota. No está diseñada para excavar y caminar con carga. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo puede caminar? 50 metros. ¿Sí? 50 metros. Después de los 50 metros, lo recomendable, si está haciendo una temperatura muy alta, mida en la temperatura de la carrilería. No debe calentarse. ¿Sí? Si la temperatura de la carrilería es muy alta, entonces espera un tiempo, se enfría y no vuelven a trasladar. Nuevamente se traslada. ¿Ok? Pero estas máquinas no están diseñadas para trasladar. Sale muy, muy costoso. ¿Sí? Los que han visto presupuestos sabemos cuánto es el costo de una carrilería, entonces sea de un tractor o una excavadora. Es el 30% del costo, 70% puede llegar al costo total de un equipo. Entonces, más barato sale tener un cama baja o un equipo que traslade excavadora cercana, ¿no? Bien. ¿Qué aceite usa para dicha máquina? Bien, el aceite que se utiliza es el SAE 10 para el sistema hidráulico, ¿no? Ahora ya, pues, esa SAE 10 puede ser Shell, puede ser, este, móvil, puede ser de otras marcas, ¿no? Listo. ¿Ok? Cerramos entonces las preguntas, la respuesta de las preguntas en el chat y vamos a dar inicio de la segunda sesión, ¿sí? Vamos a dar inicio de la segunda sesión. Entonces, veamos. Hemos visto la parte de implementos, ¿sí? Ahora en el cargador vamos a ver el sistema de dirección HMU, ¿sí? Sistema de dirección HMU. El sistema de dirección HMU tiene las siguientes partes. Primero tenemos el tanque hidráulico, hidráulico tanque. El tanque hidráulico, el aceite se va a dirigir hacia la bomba, steering pump. Muy cerca a la bomba vamos a tener una válvula diverter de dirección secundaria, steering, secondary steering, diverter valve. El aceite de la bomba de dirección se va a dirigir a la válvula de control y va a mantenerse ahí a espera. Cuando el operador mueve al HMU, que es el volante, propiamente dicho, el aceite del HMU es enviado a través de esta neutralizadora hacia la válvula de control, para que el aceite que viene de la bomba se dirija al silenio. Justo antes, justo antes de que el frame delantero haga contacto con el frame posterior, se va a activar esta válvula, neutralizer valve. Lo que va a hacer es cortar el aceite de accionamiento entre el HMU y la válvula de control, steering control valve. Si corto ese aceite, entonces se va a cortar el movimiento y los cilindros dejan de moverse. Evito que mi frame delantero haga impacto con mi frame posterior, y por lo tanto, conservo en mejor condición mi HIT SPIN, o PIN de articulación central. Bien, otro de los componentes que tiene el sistema de dirección, es el cilindro de dirección, propiamente dicho, y muy cerca de él se encuentra el motor bomba, pan pan motor, de la dirección secundaria. Cuando hay una baja presión en el sistema de dirección primaria, el sistema de dirección secundaria envía flujo de aceite hacia la diverter. Y la diverter lo que hace es, aísla el aceite primario y usa el aceite secundario para enviarlo a mi válvula de control y después a mis cilindros. Hacemos un paréntesis. El aceite de dirección secundaria solamente sirve de auxilio, solamente sirve para que el equipo pueda trasladarse a un lugar seguro, para que el equipo pueda llegar al taller más cercano, o que se cuadre correctamente el equipo hasta esperar atención por parte de ustedes, ¿ok? Veámoslo en esquema. Tenemos la bomba de dirección. Esta bomba de dirección toma el aceite del tanque, el aceite del tanque es enviado por flujo a través de la secundaria steering diverter valve y de esa válvula se dirige el aceite de la bola de control, ¿ok? Steering control valve. De la bola de control, este aceite se va a quedar ahí esperando, ¿no? La espera. Y este aceite lo que va a hacer es lo siguiente, miren. Dependiendo del movimiento del hand-metering unit, ya sea de la derecha o de la izquierda, el aceite se va a dirigir a estas dos líneas, ¿ok? El hand-metering unit es el volante. También tengo un igual bola de check, ¿sí? Es una bola de check que divide dos sistemas, ahí te lo damos. Las neutralizadoras con sus orificios y los cilindros de dirección conectados, ¿no? Tenemos el lado cabeza con el lado abastado y el lado abastado con el lado cabeza. En ubicación, esa es la posición de la bomba y motor de la dirección secundaria. Es opcional en algunas máquinas. En otras es obligatorio que tengan, ¿no? Porque el proyecto los pide. El proyecto pide que tengan el sistema de dirección secundaria instalado. En posición hall nada se mueve. Es por eso que lo vemos así como está en imagen. Pasemos a otra posición para ver cómo funciona. Miren aquí. Aquí ya lo vemos de forma diferente, ¿no? También en posición hall. Es muy similar al anterior, ¿sí? Pero ya vemos todos los componentes en esquema. Tenemos el HMU, que está aquí, ¿sí? Que es el componente principal, ¿no? Uno de los componentes principales, que es el volante, el que hace contacto con el operador. ¿Ok? Bien. Comenzamos desde el inicio. Tenemos la bomba. De la bomba tenemos el tanque hidráulico. El tanque hidráulico envía aceite a la bomba. El flujo de la bomba envía la baula diverter, donde tengo dos switches. Que envían señales eléctricas hacia la computadora. Indicando si está funcionando mi sistema primario o mi sistema secundario. Mi sistema secundario también toma aceite de mi tanque. Y tiene un accionamiento eléctrico. Entonces, un motor eléctrico acciona una bomba. Acciona la bomba y el aceite viene por aquí. Cambia de posición este switch. Y entra a funcionar el sistema de dirección secundaria. ¿Ok? Eso cuando el primario falla, obviamente. Sigamos. Este aceite. Se va a dirigir hasta la baula de control. Y se mantiene ahí a espera de ser usado. Este aceite también se dirige hacia el HM1. Ahí es el punto. Este aceite, dependiendo del movimiento que hay en la cabina, se va a dirigir a este punto o a este otro. Entra la válvula y se va a dirigir hacia mi neutralizadora. De mi neutralizadora, si es que está muy próximo a chocar los dos frames, se acciona y corta el aceite. Ya no deja pasar. En el caso de que pase el aceite, se va a dirigir a este punto. Se va a dirigir a este spool selector. ¿Sí? Y después de accionar el spool selector, el aceite se va a dirigir a accionar el spool de dirección. Cuando cambie de posición esta válvula, entonces voy a tener aceite disponible para mis cilindros de dirección. Y obviamente que vamos a tener dos válvulas de alivio, ¿no? Dos válvulas de alivio o crossover. Bien, en líneas generales, ese es el funcionamiento de este sistema, ¿no? Del sistema de dirección. En posición hall. Veamos ahora la posición de gradual left turn. Gradual left turn es articulación gradual izquierda. El operador está moviendo el volante. Miren lo que ocurre. Al mover el volante, el aceite que tenía, ¿sí? Que tenía suministrado de la bomba que pasaba por el orificio, viene a este punto. De aquí se va hacia arriba. Entra el gerotor. Perdón. El aceite viene a este punto. Entra el gerotor. Y de ahí se dirige esta conexión. De acuerdo a lo que vemos. El aceite va a pasar hacia la neutralizadora. No se ha accionado todavía. Ese aceite se dirige al spool selector. Cambia de posición y deja pasar el aceite hacia el spool de control. Cambia de posición y el aceite que está en espera, que estaba aquí de la bomba, va a poder pasar por esta flecha. y se va a dirigir hacia mis dos valores de alivio. No se van a abrir, pues hará una presión muy alta. y el aceite se dirige al lado cabeza y al lado basta de los cilindros de dirección. Entonces, este aceite de descarga se va a dirigir justo a eso, ¿no? A la línea verde que descarga. Verde. Que descarga. Ok. Rebaja y se va al tanque. Bien. Es como funciona entonces un sistema de dirección que tiene esta configuración del HMU. SEMU. Ok. Bien. Veamos un poco de la bomba de este sistema. Esta bomba tiene las siguientes partes. Fíjense. Analizándola así, en esta posición se encuentra en la posición apagada en Ginoff. En la posición en Ginoff esta bomba ya se encuentra angulada. Vemos aquí que ya se encuentra angulada. ¿Sí? Tenemos el eje motriz. El eje motriz suministra el movimiento de mi bomba. El plato basculante ya está angulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está accionándose por el resorte vías. Vías spring. Este vías spring también tiene un pequeño actuador o small actuator. La función del vías spring más el small actuator es desangular mi bomba. Si el sistema necesita desangularla y entrar en la posición de estrof, va a tener que entrar aceite del actuator. Entonces, llena el aceite y mueve el plato basculante en otra dirección y la desangula. ¿Ok? Parte de la bomba principal son el barril y los pistones. Los pistones van internamente. Son los que comienzan a presurizar el aceite y los barril es el grupo de cuerpos. ¿Ok? Otra de las válvulas que son importantes en la bomba de dirección son la válvula compensadora de flujo y la válvula compensadora de la presión. También conocida como espon de margen y high pressure cutoff. ¿Ok? Entonces, la high pressure cutoff se abre cuando hay una elevada presión en el sistema. ¿Sí? Y la válvula compensadora de flujo lo que hace es angula y desangular la bomba. ¿Sí? Esas son sus funciones principales. Ahora dijimos que este tipo de bombas necesitan una señal para angularse. Entonces, la señal viene del HMU. ¿Sí? Esta señal que viene del HMU sirve para angular mi bomba y es justo lo que vimos en la gráfica anterior. Del HMU, si bien había aceite que se utilizaba, también hay un aceite que se dirige del HMU hacia mi control de bomba. para que pueda angular o desangular, Dependiendo. En esta posición que estaba mostrando tenemos gradual left tone. Significa que sí están usando el volante. Por lo tanto, sí está viendo un aceite de señal. Y ese aceite de señal lo que está haciendo en esta bomba es sumarse el resor de margen para mantener este spool abajo y después la bomba puede angular. ¿Ok? Ahí vemos esta posición. Pero esta posición que estamos viendo es motor arrancado. Ojo. Luego, precios están ahí con motor arrancado. No se está moviendo la dirección todavía. Ojo. ¿Sí? Atentos. El aceite de la bomba si bien se dirige al sistema también es enviado hacia el spool compensador de flujo. Como aquí solamente tengo el resorte se vence fácilmente y el aceite se dirige a la parte de arriba. específicamente el large actuator y el large actuator lo que va a hacer es desangular mi bomba porque va en contra de este actuador que es el small actuator y vias spring desangular mi bomba la desangular ¿cuánto? A 3 grados 4 grados aproximadamente y voy a obtener una mínima presión en el sistema o luego pressure stand-by lo que no ocurre en esta posición fíjense donde tenemos el HMU que ya tenemos señal ya tenemos aceite ¿sí? y esta posición si se refiere a esta de aquí ¿sí? donde la bomba ya recibe aceite porque estoy usando el HMU para hacer un giro a la izquierda ¿no? grador left entonces aquí si tengo señal la señal se suma al resorte al sumarse al resorte a esta báula mantiene abajo y cerrado la presión de la bomba se va a incrementar este pistón recibe aceite más el resorte de vías comienza a angular mi bomba y el aceite que era usado para desangular si ustedes observan tiene un pasaje a carcasa y de carcasa a tanque ¿ok? en ese momento cuando hay una señal del HMU esta señal ingresa a la compensadora de flujo y como estamos viendo el aceite que desanguló mi bomba lo envía a tanque y tengo aceite para angular mi bomba y es lo que está pasando se está angulando la bomba posición abstract o angulamiento bien command control steering es una variación del sistema de dirección este sistema de dirección ahora tiene un volante tipo automóvil de carrera ¿no? que con unos cuantos grados podemos hacer que el equipo articule totalmente la diferencia ¿no? del volante es que un operador que está manejando un cargador con volante necesita de dos vueltas y media tres vueltas para articular totalmente el equipo eso no ocurre en este tipo de volante este tipo de volante con 15 o 20 grados ya tenemos articulación completa de la máquina ¿cuáles son las partes? tanque hidráulico que envía aceite al steering pump bomba de dirección de la bomba de dirección el aceite es enviado al steering control valve para ver el control de dirección y el aceite se queda ahí esperando este aceite va a provenir del pilot valve steering pilot valve cuando el operador mueve el volante este se genera un aceite que pasa por mi neutralizadora y se dirige hacia mi báula de control y mi báula de control lo que va a hacer es dejar pasar mi aceite hacia mi cilindro de dirección partes similares del otro sistema tenemos varias unas similares son la bola diverter y la bomba de dirección secundaria ¿ok? bien veamos un poco el esquema de este sistema ahí estamos en la posición hall si esa posición hall nos va a servir para que nosotros podamos identificar los componentes ¿sí? tanque hidráulico bomba este steering pilot valve pero como en control ¿no? la diverter secundaria steering fan motor para el sistema de dirección secundaria cuatro checks o cuatro checks las neutralizadoras screen con orificios con fuentes secundarios cilindros de dirección válvulas de alivio crossover con su válvula resolver válvulas make up spool direccional válvulas de alivio backup y válvulas reductoras de presión ¿sí? hagamos un giro graduado a la izquierda expliquemos la bomba toma aceite del tanque ¿no? la tengo aquí este aceite este aceite se va a dirigir hacia la bola diverter acciona un switch significa que mi sistema primario está funcionando si algo pasa en esta línea o en la bomba este switch cambia posición la computadora energiza este motor eléctrico el motor la bomba hidráulica funciona puede pasar cierre el circuito que falló y tengo suministro de aceite ¿ok? este aceite se va a dirigir a mi válvula steering control válvula donde tenemos un agua de alivio backup y también tengo una válvula la válvula del spool spool direccional como ustedes están viendo aquí también hay otra válvula que es esta precio reducción valve esta válvula precio reducción valve utiliza el aceite de la bomba y lo convierte en aceite piloto de respaldo tenemos tenemos mi válvula control implementos que ya lo habíamos visto hace un momento en mi válvula control implementos se genera el aceite piloto este aceite piloto viene a mi sistema para ser utilizado en mi sistema command control si fallara mi sistema piloto tengo un piloto de respaldo que se generó a raíz del aceite del sistema de dirección este aceite que está siendo enviado al command control steering pilot valve lo vamos a tener en esta posición la simbología que tenemos cuando se hace un giro estas posiciones entran en funcionamiento y también este componente es aplastado por esta configuración se aplasta entonces el aceite piloto puede pasar ok y aquí se va a dirigir porque esta posición viene acá puede pasar vense las 4 check esta parte de las 4 check pasa por la neutralizadora por aquí y se dirige hacia mi spool direccional cambio la posición de mi spool direccional y el aceite que está de color rojo se dirige hacia mi vástago y hacia mi lado cabeza en los líneos de dirección haciendo que articule mi máquina este aceite también se está comunicando con la bola de alivio pasa por una resolver y se está generando una señal que sirve para que mi bomba pueda angular ok en ese momento ya tengo angulamiento de mi bomba si y el aceite va a seguir siendo suministrado a mi sistema bien es un cuanto de un sistema de dirección como en control continuamos sistema de ventilador y frenos cuáles son las partes de este sistema de ventilador y frenos fíjense tenemos el tanque hidráulico mi reservorio de aceite el tanque hidráulico el aceite es enviado a mi bomba break and hidraulic fan pump en esa posición al costo del motor mi bomba genera flujo y este flujo lo envía a esta válvula de aquí acumulator charging valve fan solen lo que va a hacer esta válvula es primero va a cargar mis acumuladores si lo va a cargar mi acumulador y después que el acumulador y este cargado el aceite lo voy a enviar hacia mi ventilador al motor del ventilador hidraulic fan motor el motor ventilador se va va a comenzar a funcionar va a comenzar a rotar y va a generar flujo de aire y este flujo de aire lo va a atravesar el banal que tiene el enfriador aceite hidráulico ok y va a enfriar el aceite hidráulico ahora el flujo de aire no solamente enfría el enfriador de aceite hidráulico enfría todo el cooling pack donde está el radiador attack circuler enfriador de combustible ok entonces este motor hidráulico que se mueve en base al caudal de aceite enviado desde la bomba necesita un control este control es a través de un solenoide pero este solenoide para poder determinar cuánto flujo se va a enviar a mi sistema necesita tres señales de entrada las tres señales de entrada provienen de tres sensores importantes que son sensor de temperatura aceite hidráulico sensor de temperatura refrigerante y sensor de temperatura aire de entrada en algunas marcas también el sensor de temperatura ambiental es muy importante entonces en base a esos sensores de temperatura la computadora que vendría a estar aquí en gine sm o en gine ecu envía corriente de solenoide que se encuentra aquí en esta válvula para que la bomba pueda angular desangular y puede enviar el flujo de aceite que necesita mi sistema en este caso el fan o el sistema de frenos ok veamos esta parte ahora mi acumulador va a estar conectado a mis válvulas de frenos de servicio dependiendo de la posición del pedal de servicio el aceite del freno de servicio se va a dirigir al lado frontal front service brake o al lado posterior red service brake haciendo que frene el equipo el freno frontal en comparación al freno posterior tiene una menor presión esto por comodidad para el operador es más cómodo que atrás frene primero y después adelante o haya una diferencia de presión y no haya ese efecto de que el equipo se va se va a ir para adelante completamente el freno de parqueo similar es un accionamiento mecánico si también puede ser eléctrico que utiliza el aceite del acumulador para poder ser enviado hacia mi paquete de freno de parqueo y lo libera la mayoría de frenos de parqueo son accionados mecánicamente por resortes y son liberados por aceite entonces cuando una máquina está apagada y los sistemas están liberados tenganlo por seguro que siempre va a estar parqueada necesitamos aceite hidráulico para desparquear la máquina ok veamos veamos un poco el esquema si veamos un poco el esquema del freno y del ventilador break and hydraulic fan hydraulic system tenemos el tanque hidráulico hydraulic tank el tanque hidráulico el aceite se envía a la bomba la bomba tiene dos controles un compensador de flujo que me sirve para cambiar el angulamiento de mi bomba y un control de presión o pressure cutoff spool que sirve para desangular la bomba cuando alcanza su máxima presión el sistema el aceite se dirige a una doble prioridad como yo he mencionado más importante es el sistema de frenos es por eso que el aceite va a dirigirse a la báula cutin para iniciar la carga de los acumuladores entonces esta báula cutin lo que va a hacer es cargar mis acumuladores después que cargan mis acumuladores este switch cambia de posición significa que mis acumuladores ya están cargados en esa misma línea tenemos una báula de olivio que está conectada ok bien mis acumuladores ya están cargados ahora si ustedes observan de los acumuladores está conectada directamente las la válvula de freno de servicio y también la báula de freno de parqueo arranco mi máquina voy a desparquearla para trasladarme acciono mi liberación de freno de parqueo y el aceite puede pasar comprime los resortes y se libera el freno de parqueo le envía una señal a la cabina para que el testigo que dice P se apague entonces tengo liberado mi freno de parqueo la máquina puede rodar cuando la máquina está en trabajo en el operador acción el freno de servicio para detener el equipo entonces presiono el pedal haciendo que el aceite pueda pasar y accionar el freno posterior redar series break o el front series break freno delantero cualquiera ok bien entonces en esta posición tenemos minimum fan speed mínima velocidad del ventilador ¿por qué? porque el ventilador no necesita mayor flujo de aire el cooling pack no necesita mayor flujo de aire ¿y por qué? porque mis temperaturas de hidráulico refrigerante y aire de entrada están muy bajas entonces el ventilador se va a mover muy lento para que el ventilador se mueva muy lento entra a funcionar esta válvula que es fan solenoide se energiza el solenoide cuando se energiza cambia esta posición entonces el aceite se va a dirigir al resolver ¿sí? cambia de posición al resolver llega a la compensadora de flujo asegura esta posición y el aceite que teníamos aquí que desangulada mi bomba se va a tanque por lo tanto mi resorte de vías que tengo aquí va a angular mi bomba ¿no? cuando lo angula entonces me genera mayor caudal para que pueda este para que pueda mover más rápido el ventilador ¿ok? vamos a ver otra posición fíjense aquí máxima velocidad del ventilador aquí se observa justo lo que estaba mencionando ¿sí? en máxima velocidad del ventilador este soleno se desenergiza que hay un arrono color no hay corriente el resorte es su trabajo el aceite se dirige al resolver cambia de posición se dirige a la convenzor de flujo asegura esta posición todo el aceite se va a tanque el resorte de spring volví a ese spring me angula mi bomba y todo el flujo de aceite se dirige a la hora de prioridad cambio de posición al fan en ese momento en ese momento ya tengo mis sistemas a temperatura tengo mi sistema hidráulico a temperatura tengo mi sistema de radiador a temperatura mi sistema de refrigerante el motor ¿no? a eso me refiero y es muy probable que mi temperatura de aire ambiental y mi temperatura de aire de entrada sean elevadas es por eso que mi ventilador está girando muy rápido ¿ok? bien el aceite después de ser usado por el ventilador se va a dirigir hacia mi enfriador hidráulico ¿si? va a pasar el aceite por ahí se filtra el aceite y después se dirige hacia mi tanque hidráulico ¿ok? dentro de esos componentes aquí vemos otro y justo era el que sirve para responder unas preguntas ¿no? que hicieron uno de sus compañeros que hizo uno de sus compañeros drain case filter o case drain filter este filtro recibe aceite del drenaje de caja que por esquema es la línea oblicua ¿no? del motor hidráulico y también la línea oblicua de mi bomba entonces si yo tengo desgaste en motores o bombas ese aceite se va a dirigir a este filtro de drenaje de caja y en este filtro después de haberlo retirado lo tengo que cortarlo después de cortarlo ahí observo si es que hay partículas de desgaste inmaduras y a la vista piedilizantes partículas de piedilizantes que son de color bronce muy importante muy importante ese filtro ok muy importante este es el filtro de retorno el filtro de retorno es el filtro que atrapa el aceite de todo mi sistema aquí encuentro partículas muy pequeñas también provenientes del desgaste de todo mi sistema todo si ustedes quieren buscar partículas de desgaste de bombas y motores tenemos que referirnos a este filtro ok como había mencionado el ventilador hidráulico necesita algunas algunas señales para esta marca por ejemplo lo que se necesita es un sensor de temperatura de aire de entrada sensor de temperatura refrigerante y sensor de temperatura de aceite hidráulico en base a esas señales la computadora es la que realiza el cambio de corriente en el solenoide información importante si este solenoide y la corriente es cero la velocidad del ventilador es máxima si la corriente de este solenoide es máxima la velocidad del ventilador es mínima ok como dato importante funcionamiento de esta bomba como bien lo habíamos mencionado si y muy similar al anterior tenemos el plato basculante el eje actuador grande actuador pequeño resorte de vías succión descarga ¿no? pistón barril que se encuentran aquí compensador de flujo compensador de presión resorte de margen y línea de señal ok muy similar a la bomba que habíamos conversado antes cuando tengo una señal se suma al resorte asegurando que esta posición esté cerrada y por lo tanto el aceite se dirige hacia el actor grande pero pequeño el actor pequeño con el resorte de vías perdón ¿no? y aseguramos el angulamiento posición de abstract succión de aceite descarga a máximo ángulo tenemos máxima descarga de mi bomba en la posición de estro la señal disminuye al disminuir la señal este expulso va hacia arriba y el aceite de la misma bomba ingresa al actuador grande que va en contra del resorte de vías y el actor pequeño y desangula mi bomba porque no necesita más flujo ¿si? succión descarga la descarga disminuye la descarga de aceite disminuye ¿ok? bien con esta parte estamos finalizando la segunda sesión 41 minutos aproximadamente ¿si? los invito a que ustedes puedan escribir todas sus preguntas en el chat y en breve estaremos respondiéndolas ¿si? después de cinco minutos ¿si? señores comiencen a escribir las oreës las cuajas las cuajas las cuajas vamos a혼 ciendo ¿si? os pon maximo ragon 神 que loc день a e la pas Gracias. 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 Vamos a responder las preguntas. Sí. Diego Oliva. ¿Cuál es la falla más frecuente del sistema ventilador del cargador? Bien, la falla más frecuente, no son varias, no son varias. Todas van relacionadas a la regulación del FAN. Ok. Si tienes un problema de sobrecalentamiento, entonces, ¿cuál sería el reporte del operador? Mi sistema está calentando. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el radiador, el panel de radiadores. Después de limpiar el panel de radiadores, determinar si es que continúe el problema, calando el equipo. Si continúe el problema, entonces tenemos que hacer una regulación de la velocidad del FAN. Dentro de la regulación de la velocidad del FAN, hay una falla que es muy común, que es la falla del solenoide que regula la velocidad del FAN. Entonces, este solenoide puede presentar códigos de falla. Código de falla 5, código de falla 6, que es corriente bajo lo normal, corriente sobre lo normal. ¿No? Entonces, primero hay que resolver ese problema. ¿Sí? Ese problema. Ok. Esto se debe a que un problema eléctrico, a que el cable se rompió, a que simplemente se ha desconectado. ¿Ok? Después hay otros problemas que se refieren a lo que es vibración de la máquina. En esta zona, ¿no? En parte posterior del equipo. La excesiva vibración puede soldar pernos. Si suelta pernos, entonces puede ser que las guardas que tienen en la parte posterior puedan hacer contacto con la sala del FAN y los pueda cortar. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las 5 fases que cumple una bomba de caudal variable? Bien. Esto sería teórico, ¿no? Porque al final, cuando a ustedes los ponen al frente de una máquina, ¿no? No les van a preguntar, este, cuáles son las 5 fases de una bomba de caudal variable, ¿no? Les van a decir, este, la bomba no está llegando a la presión que debe mandar el fabricante, está mandando el fabricante para un determinado caudal. Entonces, ahí sí, nosotros tenemos que utilizar una herramienta que se llama flumeter y un manómetro para determinar cuánto es la presión de la bomba a un determinado caudal. Y con esto, ver la eficiencia de la bomba. Y lo contrastamos con la curva de funcionamiento de la bomba. ¿Ok? Entonces, esto sí es muy importante, ya sea en un banco de pruebas de una bomba, o ya sea en la bomba misma, ¿no? En una máquina montada. ¿Ok? Estos datos sí les pueden ayudar. A ver. ¿Cuál es el funcionamiento de cada válvula? Bien, el funcionamiento de cada válvula, este, si nosotros lo vemos al detalle, nos demoraríamos, créanme, un día, ¿no? Para ver cada válvula, cada especificación, cada ajuste, cada tensión del resorte, ¿sí? ¿Cuál es la posición exacta de cada actuador? Entonces, un poco más complicado, ¿sí? Pero sí hay algunas literaturas muy buenas, ¿no? Hay unas literaturas muy buenas que te dicen cuál es el funcionamiento específico de cada válvula. Lo que aquí nosotros necesitamos saber es cuál es la función general de cada válvula en el sistema. Porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos dividir nuestro sistema y poder enfocar mejor nuestro trae-shooting. ¿Ok? Bien. ¿A qué tiempo de trabajo suena fallar la bomba de pistones? Dependiendo del mantenimiento, ¿ok? Dependiendo del mantenimiento, dependiendo del tipo de aceite, estas válvulas pueden llegar hasta 18.000 horas sin fallar, ¿no? Hay bombas que también han fallado a las 100 horas de haber sido instaladas, ¿no? Hay bombas que han llegado a las 12.000 horas, que es muy buena, ¿no? Hay bombas que han llegado a las 14.000. En una oportunidad vi una bomba que iba hasta las 18.000, ¿no? Bien. Dennis Fernández, la condición de acumulador cut-in. ¿Cuánto es la presión de carga y en cut-out? Bien. Dependiendo del fabricante, ¿no? Dependiendo del fabricante, ¿no? Dependiendo del fabricante varía el cut-in, cut-out, ¿sí? Cut-in, inicio de carga, cut-out, fin de carga. Y, generalmente, el gap entre uno y el otro es, este, 600 PSI. Entonces, una puede empezar en 1.200 y puede terminar en 1.800 PSI. Estamos hablando de una máquina pequeña, ¿no? La única máquina más grande y el rango es mayor, 1.500, 2.200, ¿no? Pero ese dato específico lo tenemos que ver en pruebas y ajustes de cada fabricante, ¿no? Pero sí, es necesario saberlo. Y tenemos un sensor de presión que está justo conectado a ese sistema. Entonces, podemos verlo a través de una computadora. Podemos graficar esta presión de cut-in, cut-out. Y, es más, hay unos sensores que son muy buenos, ¿no? Que justo los estaba probando en una operación. Que son sensores inalámbricos. Estos sensores inalámbricos se ponen en la toma de presión. Y con el celular, con una aplicación, vía Bluetooth, puedo observar cuánto es mi presión de cualquier sistema. Sin necesidad de conectar un monómetro. Si les pido que lo revisen, ¿no? Hay bastante literatura, al menos en internet. Y hay proveedores muy buenos, ¿sí? Que están vendiendo, ¿no? Sensores inalámbricos de presión. Y descargas una aplicación para tu celular. Y tú, desde abajo, puedes monitorar tus presiones en el equipo, ¿no? Puedes determinar si tu presión de cut-in, cut-out, en este caso, son correctas. ¿Ok? Julio Alan. La bomba del FAN recibe tres señales para activarse. Temperatura de aceite, temperatura de aire, temperatura de aceite hidráulico. Así es. Y, oh, estoy equivocado. Bien, recibe tres señales importantes, ¿sí? Temperatura de refrigerante del motor. Temperatura de aire de entrada al motor. Temperatura de aceite hidráulico. ¿Ok? Hay máquinas, ¿sí? De fabricantes, X marca, ¿no? Que también consideran el sensor de temperatura de aire ambiental como importante. ¿Ok? HP. Este, ¿cuánto tiempo fallan las bombas hidráulicas? Muy similar, no, dependiendo del mantenimiento. He visto bombas que han fallado a las cien horas, falla producto. He visto bombas que han fallado a las seis mil, a las doce mil horas. Y una oportunidad de dieciocho mil, ¿no? Que es lo máximo. Por lo general un estándar es doce mil horas. Hugo Wilson. ¿Qué tipo de frenos lleva? Bien, los frenos son sumergidos en aceite, ¿no? Esto porque la mayoría de fabricantes considera que estos filtros duran más. Y son más confiables porque no cristalizan, ¿no? Porque siempre están sumergidos en aceite. Frenos de servicio son sumergidos en aceite. Y frenos de parqueo hay dos tipos, ¿no? Máquinas pequeñas son a través de horquillas. Y máquinas grandes ya son a través de platos y discos. Y resortes, ¿no? HP. ¿Cómo se detectan fallas internas de válvulas? ¿Cómo se detectan fugas internas en componentes hidráulicos? Bien. ¿Cómo se detectan fallas internas en válvulas? Es... Es muy sencillo, fíjense. Ustedes ponen un manómetro en esa línea. Al momento que ponen ese manómetro, ustedes hacen un movimiento. ¿Sí? Pueden poner un movimiento de cucharón o un movimiento de levante. Y lo mantienen en esa posición y después ponen en la posición hall. La válvula, el sistema de levante debe mantenerse en esa posición. ¿Pero qué es lo que ocurre? Como tiene un rayón en la válvula, el spool, va a haber fuga de aceite. Y si hay fuga de aceite, nosotros podemos detectarlo porque el cilindro va a comenzar a bajar. ¿Sí? Ahora, aquí es necesario identificar si la fuga es dentro del cilindro, si la fuga es la válvula de control o si la fuga es en la válvula anti-drift. ¿Ok? Pero ya tenemos la línea, ¿no? Ya tenemos esos puntos para inspeccionar. Lo que tenemos que ver es si es que es en cilindro, si es que es en la válvula alivio, la válvula alivio línea, si es que es en la válvula anti-drift o anti-caída o en el spool. Pero ya hicimos el aislamiento de mi sistema. ¿Ok? Es muy importante. Ahora, ¿cómo se detecta fugas en componentes hidráulicos? Primero tenemos que aislar a qué sistema o qué componente es el que vamos a evaluar. Lamentablemente, las válvulas, para llegar a determinar si la fuga es por una válvula, a veces se tiene que desmontar esa válvula, se tiene que ver el spool y se tiene que observar físicamente si es que hay rayones en el spool o en el alojamiento de la válvula. ¿Ok? Bien. Un cilindro hidráulico es muy fácil, ¿no? Tapas las dos líneas y el cilindro arriba, y si el cilindro baja, y es más, si presenta sonido el cilindro, que la fuga es por el cilindro, ¿no? Sin duda. Bien. Jorge Ábalos. La bomba tiene dos actuadores de angulamiento, uno con resorte, explicación breve de trabajo. Bien, tenemos ahí dos válvulas, ¿no? Compensador a flujo y compensador a presión. A convencer el flujo sigue para angular y desangular mi bomba. ¿Ok? En condiciones de funcionamiento normal. Astro, dextro, low pressure, start by. La cutoff funciona cuando calamos el sistema. Cuando calas tu sistema, la presión es máxima, tanto que vence el resorte de mayor tensión, y al momento de vencer el resorte de mayor tensión, el aceite se dirige al sistema de desangulamiento. Ok. Listo. HP, ¿a cuánto tiempo se cambia el aceite hidráulico? Bien. Hay unos... La mayoría de los fabricantes indica que el aceite hidráulico tiene que cambiar hasta las dos mil horas, ¿no? Sin embargo, he visto que algunas marcas están desarrollando un aceite sintético, y le ponen nombre Advance, que prometen llegar a las cuatro mil horas. Definitivamente, nosotros tenemos que valernos del S o S de aceite, dependiendo si hay partículas, o si es que el aceite está degradado, podemos incrementar hasta esas horas, ¿no? Cuatro mil, que es bastante. Por lo general, en todas las operaciones donde he estado presente, lo hacemos en las dos mil horas. ¿Ok? Bien. ¿Podría repetir sobre el solenoide a menor corriente? Bien. Eso solamente ocurre en el fan, ojo. Más corriente, el ventilador gira menos. Menos corriente, el ventilador gira más rápido. ¿Ok? Con información general. ¿Cómo saber si hay fuga en los cilindros? Si tiene fuga interna, una por sonido, otra por temperatura, otra tapando líneas. Tapa las dos líneas, y si hay corriente de cilindro, ok, es tu cilindro. Porque está pasando del lado vasto a la cabeza. Internamente. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la falla más frecuente en bomba de pistones? ¿Por qué el sistema hidráulico se vuelve muy lento? Bien. Se vuelve muy lento por un simple motivo. Bien. Hay fugas excesivas. Y las fugas excesivas se dan en la bomba. ¿Cómo descarto eso? Justo con la explicación, ¿no? Que habíamos visto. Tenemos que ver el filtro de drenaje de caja. Si no encontramos partículas, ok. Podemos decir que no hay desgaste acelerado en la bomba. ¿Ok? Bien. Otro tipo de bombas también pueden tener recostamiento. Otro tipo de bombas que son las de engranajes, por ejemplo, ¿no? Este recostamiento puede generar fugas internas excesivas. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a la bomba de pistones. Y en cuanto a la bomba de pistones, fíjense que para que uno determine la falla de un sistema, lo más confiable es ver el drenaje de caja y también hacer una prueba con un flujómetro. Con un flujómetro. Para ver eficiencia de la bomba. ¿Ok? Con Alberto. ¿Cuándo es mejor hacerle mantenimiento a una bomba de pistones y cada cuánto tiempo? Bien. Como les mencionaba. Si ustedes tienen un taller que cumple todas las especificaciones, una bomba puede desarmarse en un taller y puede cambiarse algunas partes dependiendo de la guía de reusabilidad del fabricante. ¿Sí? Todas las partes tienen que ser sometidas a inspección y se cambian las más, las que tienen mayor desgaste, ¿no? Las que no pasan, como bien dice. Las que no pasan inspección. ¿Ok? Dennis. ¿En una serie H, en SIS, el enflamiento es controlado electrónicamente? ¿Lo puedo calibrar con el ITIN? Sí, es correcto. Con el Electronic Technician, que es un software que utiliza la marca Caterpillar, me parece. ¿Sí? Es un software que sigue para calibrar la velocidad del fan. Y la velocidad del fan, tú la calibras en base a temperaturas ambientales. ¿Ok? Pero sí lo podemos calibrar. Podemos hacer que gire más rápido. Podemos hacer que gire más lento. ¿Sí? Para esto necesitamos una cinta reflectiva, también una herramienta que mide las RPMs. Esta cinta reflectiva se pide en el fan, se pone en la herramienta que mide las RPMs. ¿Sí? Y realizamos la calibración en alta y en baja. ¿Sí? Juan Condori. ¿Ese filtro de danaje de la bomba es el de la última oportunidad? Sí. El filtro de danaje de caja es uno de los que determina si tu bomba falló o motor falló. ¿Ok? También es importante desmontar esa línea y de acuerdo a algunos procedimientos que he visto es medir el flujo de drenaje de caja. Y este flujo de drenaje de caja me va a determinar si las pérdidas de la bomba o motor son considerables, ¿no? Y es por eso que mi implemento está lento o la eficiencia de la bomba bajó. ¿Ok? ¿Ok? Gerson. ¿De qué manera puedo purgar la bomba? Bien. Hay algunas marcas que dicen que para purgar una bomba tienes que sacar un tapón y llenarlo de aceite. ¿Sí? Hay otras literaturas que te indican que tienes que llenar aceite en ciertos puntos del sistema hidráulico cuando tú has denado de forma completa todo tu sistema. Eso va a asegurar que tu bomba no trabaje sin aceite, que trabaje con una mínima cantidad de aceite y puedas succionarlo, ¿no? Y al final el aceite va a cumplir su función de lubricación. Para esto hay que siempre remitirnos al manual de armado y desarmado de componentes, ¿no? Ahí te indica y te da la recomendación de cómo llenar tu sistema hidráulico de aceite cuando cambias una bomba. Ahora, ¿cómo se purga un sistema? Además, la forma más fácil es desconectar líneas y esperar que todo el aire salga. Después, cuando sale el aire de forma continua, cierras tu línea. Listo. Entonces, esa sería la última pregunta. Yerson K, muchas gracias por haber escrito en el chat y a todo lo demás de igual forma. Bien, señores. Hemos cumplido con el programa establecido por el día de hoy. Hemos terminado a las dos horas con cinco minutos las dos sesiones. ¡Sí!